Sergio García, presidente de la Fundación Escuela de Canto Coral Pilarmonía de Aralba. Estamos acá, los miembros de la directiva de dicha fundación, la profesora Sara Peralta, vicepresidenta académica, y el profesor Abner Silva, vicepresidente administrativo de la fundación. Estamos muy felices de haber culminado con todo el éxito esta cuarta otiliada coral en el que hemos rendido un merecido homenaje a la maestra Modesta Borro. Los coros hicieron un trabajo maravilloso y bueno, dejo para que continúe hablando nuestra vicepresidenta académica, la profesora Sara Peralta. Bueno, un agradecimiento muy especial a todas las agrupaciones que se presentaron esta noche por habernos brindado su trabajo con respecto al repertorio que trajeron en homenaje a estos dos insignes maestros, Otilio Galíndez y Modesta Borro. La otiliada surge como un homenaje desde el momento en que Otilio Galíndez muere. Ya hoy, 13 de junio, está cumpliendo cuatro años de haber partido hacia la eternidad. Por eso es que existe la otiliada coral. Sí, verdaderamente es un placer para NECFA. Cada celebración de la otiliada para nosotros es de un gran orgullo. Ver el trabajo de cada uno de los grupos que presenta y con la calidad cada vez mucho más alta, mucho más limpia. Y es un éxito realmente de cada uno de ellos, así como para nosotros, ver esta evolución tan extraordinaria que van teniendo nuestros coros en cada una de las otiliadas. Realmente queremos agradecer a cada uno de los coros presentes, a cada una de las personas que han hecho posible el trabajo, que lo hacen mucho más fácil y con un hermoso corazón, con un hermoso amor, un espíritu de colaboración, pues darle las gracias a cada uno porque sin este trabajo, tanto de filmación como lo hacen ustedes, como el de sonido, como lo hace Juan Carlos y etc. Bueno, la otiliada no sería tan completa y tan extraordinaria como se está viendo que se está haciendo. Gracias a ustedes, Calendario Cultural, gracias a cada uno de los que están ayudando en la limpieza, en el seminario, en el salón, al padre Silvestre, que es el rector del seminario. Gracias a cada uno de ustedes, de verdad, estamos muy contentos de poder celebrar esa otiliada en estos salones, en estos amplios salones del seminario. ¿El gobernador es la maestra Moretta Bor? ¿Qué motiva, Jorge? La maestra Moretta Bor es, como se hizo hoy hincapié, es la madre del movimiento coral aragónico. Ella, venezolano, ciertamente, gracias por eso. Corregido. Ella ha producido obras para diferentes géneros, orquestales, grupos de cámaras, etc. Pero la producción ha sido mayor desde el punto de vista de los arreglos corales. Por eso la estamos homenajeando. ¿Cuándo es la próxima otiliada? Este año tenemos la segunda otiliada, que es el 13 de diciembre, la tercera otiliada coral navideña. Hablando de agradecimientos, también es importante mencionar al equipo FUNECPA. Además de nosotros, están también los amigos Héctor Frankis, Hermes Camel, estamos con José Luis Zubeno y Ana Elisa Marín, que es nuestra diseñadora. ¿Y ese anuncio que hicieron, quién será el homenajeado del próximo año? Sí, bueno, cada año, además de homenajear permanentemente a Otilio, decidimos siempre homenajear a otro músico venezolano. Y para el año 2014 será el maestro Simón Urias. Quiero decir que para el 13 de diciembre tiene que ver con el nacimiento de Otilio Galíndez. Esta vez, este 13 de junio, se conmemora un año más de su partida y el 13 de diciembre es de su nacimiento. Sí, el 13 será la otiliada navideña porque Otilio es el parrandero mayor. Gracias. Buenas noches.